¡Gracias! Con una foto previa acá. ¡Bueno! ¡Bueno! Si tomas una a la salida, o cuando... Si vas a sacar ahora lo que te... La le sacas acá. Y tú lo hagas en tal salida. La idea... No me salía el nombre. ¡Sácanos una foto así hermano! ¡Sácanos una foto! ¡Ponte pilas hermano! Ya, listo. Pase que el presi está adentro esperando. Sí. Pase que el presi... Pase para atrás, están adentro. Él se acuerda a todo el equipo. Si él no se acuerda a todo el equipo. Yo no me acuerdo de... Los antiguos me acordé, no me acuerdo cuál era. No, pero más de antes. Tú estabas de antes. Cuando recién agarramos el equipo, nosotros lo entrenábamos allá en la cancha de la ASO. No pedía y yo no estaba. ¿Ya estaba? ¿Qué no te hagas? Yo estuve después ya con Carlos Ruiz. Ah, ya estaba con nosotros tú, ya está. Tienes toda la razón, sí. No, tú no estabas. Tú eres el Corrosi, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. Pero eso rueda sabrá. Ojalá cosas le salgan bien de acuerdo a lo que ellos tenían planeado. Pero vamos a ver que es uno de los rivales más duros de esta línea. Claro, a veces hay una alineación que la que usted más o menos conoce. Está bien y está mal. Sí, pero el Ecuador tiene muy buen plantel. Tiene muy buen plantel. Hay mucha potencia, mucha velocidad. Lo bueno del Ecuador es que es un tipo fácil. Y Colombia es el tipo que alguien... Partido a partida de San Miguel, allá en Barantilla, le ganó a Paraguay, le ganó un muy buen plantel. O sea, conociendo que en los partidos anteriores se han jugado con dos delanteros. Ahora va a ser todo uno. No sé por qué tanto respeto. Creo que... No creo que Colombia sea lo mejor. Alemania o sea España. Pero se le puede jugar de... Se le puede jugar con mucha técnica, con mucha técnica, porque... Creo que Ecuador ha planteado en todos los partidos dos hombres. Ayubi y Benítez. Ayubi, Ayubi y Benítez. Usted se le levantó la sanción a Felipe y jugaba el chucho con Felipe. Pero ahora... Bueno, ahí está bien para el mar. Aquí hay como aline. Será lo de esto. Eso será lo de esto. Yo creo que... Y por fin es lo de esto. Gracias. Ya.